¿Quiere que exponga mayores motivos? Sí, lo que manifestó durante la audiencia de juicios fue que, bueno, hacer un juicio común demoraría mucho tiempo más, por supuesto. Yo a eso me opuse, es decir, si para descubrir la verdad real, tener las reales consecuencias a las personas que llevaron adelante el hecho delictivo, hacía falta más tiempo, bueno, había que tomarse más tiempo, sin ninguna duda. El otro día cuando hablamos con la madre de Matías, ella decía que no va a poder saber qué fue lo que ocurrió con su hijo. Esto, digamos, no quedó claro. No, no, pero nosotros tampoco quedó claro porque en realidad la fiscalía tiene la teoría de que ingresó esta persona, Rivero, quien ayer fue condenado a 16 años de prisión, ingresó y Matías se defendió. No está claro que Matías se haya defendido. Una reacción normal, por supuesto, pero no está claro que Matías se haya defendido, no está claro cómo sucedieron los hechos dentro del domicilio de Matías. Lo que está claro es que esta persona ingresó a robar y le terminó dando muerte a Matías. La otra cuestión que se ventiló ayer, digamos, es que la persona que fue condenada por el crimen de Matías reconoció que consumía antes de estar en prisión y que lo sigue haciendo ahora, que está ya detenido por el hecho. ¿Se va a abrir una investigación sobre el ingreso de droga a la cárcel? Sí, justamente cuando se le consultaba sobre sus condiciones personales, los jueces le preguntaron con respecto a esto y él admitió que consumía drogas y que lo seguía haciendo. En el pabellón número 8, creo que relató, yo en el momento entendí que se debía abrir una investigación de oficio y bueno, así lo hicieron en la sentencia los jueces. Es decir, en el final de la sentencia indican, en la parte dispositiva, indican a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico que abre una investigación de oficio a raíz de los dichos de esta persona. Doctor Dobis, buenos días. Guillermo Jeremía los saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Buen día? ¿Queda instalada la idea de que fue un hecho delictivo llamado coloquialmente al voleo? ¿O había un conocimiento previo que lo llevó a ese lugar? Bueno, lo que pasa es que en realidad, Guillermo, ahí erradica un poco también nuestra queja. Es decir, no está clara la situación, porque de estar claro, bueno, directamente no estaríamos quejándonos tanto. No está claro de qué manera sucedieron los hechos. Hay sí suposiciones, esto también lo plantea en el juicio, que hay suposiciones de cómo sucederán adelante los hechos, pero no hay certeza. Entonces, a raíz de eso es que nosotros planteamos la necesidad de un juicio oral, público y común, porque a veces en los juicios la casuística nos demuestra que los testigos pueden incurrir en contradicciones, pueden aparecer nuevos elementos de prueba que nos den un panorama mucho más cercano a la certeza. Pero bueno, lamentablemente esa posibilidad la vimos ayer truncada. Vuelvo sobre una cuestión que deslizó la madre en estos días, en declaraciones aquí al programa. Ella mencionaba algo así como que la fiscal adoptaba también esta decisión del juicio abreviado, o sea, por una falta de tiempo en relación a la causa de Almaso, que lo tiene muy ocupado, al fiscal Rivero. ¿Usted observa lo mismo? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, sí, en realidad yo no sé si ha sido la motivación principal, pero sin lugar a dudas este tema hoy en día está pensando en los tribunales de Río Cuarto, que se ven sentidos absolutamente en la realización de los juicios. Es una situación rara, ha tenido que venir esta fiscal de Córdoba, porque la verdad, si no, hay cantidad de gente esperando juicios en servicio penitenciario, que todavía hay gente que es inocente, gente que es culpable, que todavía no sabemos, pero bueno, están esperando la fecha de juicio. Y la verdad que los tribunales necesitan llevar los juicios adelante, porque se están abarrotando de causas a raíz de este juicio tan raro, digamos, que tiene la justicia de Río Cuarto, que es el homicidio de Nora Dalmaso, con algunas cuestiones. Ayer inclusive lo hablábamos en el tema del apuro, acá tampoco hubo, para que se tenga en cuenta, ni estacionamientos VIP, ni entradas por lugares preferenciales al juicio. Pero fue un juicio, si ustedes lo consultan con su colega, fue un juicio bastante normal, pero realmente a la pregunta tuya te diría que pesa, sin lugar a dudas, la cantidad de juicios que hay para llevarse adelante por el retraso del mega juicio, si le queremos llamar de alguna manera. Doctor, por buena conducta tras 16 años de condena, si no se revisa ese fallo, podría a los dos tercios recuperar la libertad, ¿verdad? En este caso puntual, Rivero tiene cuatro condenas. No le correspondería la libertad condicional, es decir, que a los 16 años debería hacerlo de manera completa. De cumplimiento efectivo. Exacto. Por sus antecedentes. Tal cual, sí, sí. Bien, doctor, le agradecemos mucho. De beneficio. Le agradecemos, doctor, por este contacto. No, no, gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buen día. La palabra del doctor Gustavo Dovis, abogado de la familia de Matías Norris, el joven que fue asesinado en el año 2020. Ayer, en un juicio abreviado, Facundo Rivero fue condenado a 16 años de cárcel. Así son las...